Como un pacarillo Donde irá a caer Va de rama en rama Sin saber ni qué hacer Va buscando nada Va sufriendo él Ese pacarillo Es mi reflexión Yo no cuento nada Solo corazón Me he buscado siempre Sin poder hallar Alguien que me quiera Y me separar He tenido amores Y me pagan mal Deja mi cariño Por irse a pasear Es por eso amigos No me importa ya Seguir mi camino De aquí a allá Ese patarillo Ese patarillo Alguien que me quiera Y me sepa amar Alguien que me quiera Y me sepa amar ... Y... Y... ... Gracias por ver el video